El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que todo esto pasaría Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Leí que me querías de corazón Y cuando me besabas prometida Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha puesto a enamorar mi corazón No niegues que tu fuiste la culpable Tu fuiste la primera que cambió El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que todo esto pasaría Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Y yo puse mi esperanza en tu cariño Y yo puse mi esperanza en tu cariño Y yo puse mi esperanza en tu cariño Tu fuiste la primera que cambió Fuiste la primera que cambió Fuiste la primera que cambió Gracias por ver el video.